¡Ataque! Carra de anebre. Luego vamos con la C, que tiene buena pinta, ¿eh? ¡Buah! Ha habido una estampada por detrás. Ha habido una estampada por detrás. No sé quién ha sido, tío. ¡Uf! TXO casi se mata, ¿eh? ¡Ey! ¡Me ha subido una marcha de más, tío! ¡Me ha subido una marcha de más! ¡Me cago en todo, tío! Estaba ahí en cuarta y me subió a quinta muy rápido, tío. Y no me ha dado la impresión de que iba a tocar a la leva. ¡Gracias! 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 Gelo se quita la penalti Muy inteligente aquí Ojo a la batalla, ¿eh? No me lo puedo creer, tío El puñetero rebufo, tío Me merendo el rebufo, ¿eh? Me comió con patatas el rebufo y me echó para afuera Qué pena, tío Está ahí pegado, ¿eh? Es como corre este coche, tío Ya, qué pena ese fallo de antes, tío Lo que pasa, tío 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 ¡Suscríbete al canal! Uf, me frenó muy pronto, Miguel, ¿eh? Vaya esquiva, tío Ojo, ¿eh? La apurada de frenada buena, ¿eh? Pero no me lo esperaba, no me lo esperaba la frenada ahí, tío Me gana, me gana otra vez Última vuelta y Miguel acechando Menuda batalla, tú Me gana, me gana otra vez Me gana otra vez Vaya batalla, tío Vaya carrera, chaval Quitando el fallo de ahí del principio cuando me he ido largo Vaya pelea con Miguel, tío Dos vueltas casi en paralelo, tío Qué espectacular, tío Luego que digan y que vengan aquí y que digan que este juego es una mierda Que en este juego no se puede correr así Míralo Vaya carrera Mira cómo se puede correr en este juego, tío Madre mía Ya te digo, Arnau, tío Me cago en la hostia el reúfo, tío No se puede correr en este juego, tío No se puede correr en este juego, tío Tío Tío